Capítulo 23 El llanto de la hermandad Saga y Kanon se levantan después de haber rebotado en la pared Se ve que sus armaduras se encuentran rasgadas y rotas Kanon voltea a ver a Saga y este hace lo mismo Ambos comienzan a encender su cosmos Kanon se prepara para realizar la explosión de galaxias Pero comienza a concentrar toda su energía en su mano izquierda Saga hace lo mismo pero la energía se concentra en su mano derecha Se ven dos grandes esferas de energía en el centro de los dos Deimos Patéticos mortales Que podrán hacer con tal poder Aunque lo lanzaran al mismo tiempo El resultado será el mismo Les mostraré como se debe de atacar Saga Kanon Este es el máximo Ken de los gemelos dorados Reciban la fusión de galaxias De pronto Saga y Kanon juntan sus manos Y las esferas de energía se vuelven una sola El cosmos que emanaban independientemente Se fusiona y se vuelve uno solo Y se siente la presencia de una sola persona El cosmos es tan inmenso que provoca que Phobos se asombre Saga y Kanon lanzan un inmenso poder en contra de Deimos Este poder provoca que se forme una zanja profunda Mientras avanza y pulveriza todo lo que se topa a su paso Deimos Mueran insensatos Furia demoníaca El ataque de Deimos y Saga chocan en el centro del templo Esta se mantiene equilibrado Pero Saga y Kanon incrementan su cosmos Y superan el poder de Deimos Provocando una inmensa explosión Que hace retumbar el santuario Los dioses y demás guerreros Que se encontraban en el santuario Se percatan de la gran explosión Se observa a Jao y Bellinger Salir rápidamente de su templo Muestran un rostro de incertidumbre Se y Yemu se percatan de la gran batalla Que se desarrolla en el templo de Ares Y corren a toda velocidad para ir a ayudarles Mientras tanto en el templo de Ares Se ven a los tres Kiotos Supremos Sorprendidos y con un rostro de incredulidad Ya que no pueden aceptar lo que acaba de suceder Templo de Ares Deimos Maldición Su poder Estúpidos mortales pretenden superar a un dios Deimos y su cosmos desaparecen entre la luz y el humo de la explosión Phobos no puede creerlo y se encuentra atónito Y con un rostro de Phobos Esto no se quedará así Pagarán caro por su insolencia Phobos alcanza a esquivar el ataque de Saga y Kanon Y comienza a atacarlos Saga y Kanon No pueden oponer mucha resistencia y comienzan a ser apaleados Phobos golpea salvajemente a Saga hasta que lo derrumba Kanon al ver eso comienza a encararlo lanzándole golpes Pero Phobos los esquiva todos con facilidad Si no te quieres morir, entonces te encerraré en una dimensión gurú de Entorayan Gurú Triángulo dorado Phobos recibe en su totalidad el triángulo dorado El casco de Phobos se desprende y cae al suelo y este es lanzado a la dimensión de Kanon Phobos Patético somos dioses Pretendes encerrarme en una dimensión extinción de luz Se abre un agujero transdimensional atrás de Kanon Pero Saga alcanza a empujarlo con su hombro para protegerlo del ataque de Phobos Y recibe totalmente el impacto de Phobos Haciendo que su armadura comience a despedazarse Pero Phobos extiende su mano y se ve un gran resplandor y Kanon es lanzado hacia el techo rebotando en él Y después cae en el suelo rebotando Se ve que detrás de Saga se encuentra Deimos Quien logró sobrevivir de la fusión de galaxias Pero su armadura se ve destrozada y muestra varias quemaduras Y se ve un hilo de sangre que empieza a escurrir en el suelo Bastardos, como si atrevieron a lastimarme Empezará por eliminarte a ti Muere Deimos patea fuertemente a Saga Pero de pronto se observa como Saga detiene su pie Y se levanta bruscamente saltando y dándole un golpe con su puño en la quijada a Deimos El cual comienza a retroceder Pero este se recupera y le lanza una esfera de energía Haciendo que Saga rebote en el suelo y salga volando en contra de un pilar Deimos Esta es la última vez que vuelves a ponerme un dedo encima Despídete gusano furia demoníaca Deimos lanza su Ken más poderoso Saga comienza a deslizarse por el pilar Su armadura se encuentra agrietada Este observa el Ken de Deimos y agacha la cabeza Pero de pronto se ve una sombra que se interpone entre él y el Ken de Deimos Y recibe totalmente el impacto del ataque Saga comienza a murmurar ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás protegiéndome? No lo comprendo Canon A pesar del odio que se formó entre nosotros Sigues siendo mi hermano y sigues siendo mejor que yo Te entrego mi vida Saga Salva Atena Y pon en alto nuestro nombre Se escucha un enorme silencio Y Saga levanta la mirada Se ven que escurren lágrimas en sus ojos Y observa como la armadura que protegía a Canon Comienza a despedazarse y hacerse polvo Este se encuentra enfrente de él extendiendo sus brazos Para protegerlo del ataque de Deimos Después se ve un gran resplandor Y Saga se suelta del pilar y cae a un lado de este Canon no soporta más y es lanzado en contra del pilar Rebotando en él y atravesándolo El cual comienza a desplomarse Antes de que Saga quede enterrado por los escombros Alcanza a gritar el nombre de su hermano Saga Canon Deimos Listo Este fue el fin de esas sabandijas Si que dieron molestias y mis vestimentas están destrozadas Phobos Siento la presencia de otros guerreros que avanzan velozmente Esta vez evitemos el ser confiados y acabamos con ellos de un solo ataque Deimos Como quieras, pero acabas con la diversión ¿Qué demonios es eso? De pronto el suelo comienza a retumbar y de los escombros en donde quedó enterrado Saga Empieza a emanar un inmenso cosmos Y varios rayos de luz hacen que los pedazos del pilar comiencen a levitar Deimos y Phobos no pueden creer lo que sucede Y sus rostros muestran el inmenso pánico que sienten por dentro Templo de Zeus Ares Pero qué demonios es eso El cosmos de ese estúpido mortal sobrepasa el de Demos y Phobos Pero por qué Como pudo obtener ese nivel, es imposible Hades Con que ha tocado el noveno En su dolor y desesperación logró elevar su cosmos a un nivel que sólo cinco mortales Han logrado hacer con anterioridad Los dioses olímpicos están asombrados por el cosmos y el poder de santo celeste de Géminis En el santuario todos sienten el cosmos de Saga Mu y Seiya se detienen y se encuentran confundidos En el templo corona se ven a los tres santos de Apolo mirar con asombro y sienten un gran pánico por el extraño cosmos En el templo de Poseidón se ven las sombras de los seis generales observar detenidamente el templo de Ares Templo de Hades Hypnos Demos y Phobos están en serios problemas Ellos deben de sentir la misma confusión y terror que sentimos una vez Tanatos Tanatos ¿Qué de antes? No pensé que algún otro mortal llegaría a tener ese nivel Pero jamás podría vencernos Son unos niños aprendiendo a caminar y nosotros somos adultos que nos movemos libremente De pronto se ve un gran resplandor y los escombros son arrojados Se ve a Saga de pie y su came y sagrado comienza a brillar De pronto Saga desaparece entre su propio cosmos y de entre lo difuso del cosmos aparecen dos alas resplandecientes y el cosmos comienza a bajar de intensidad La armadura que portaba Saga ha cambiado por completo y se ha regenerado Luce un gran resplandor divino y dos alas resplandecientes brotan de su espalda Phobos P Pero que sucede El cosmos y la armadura que esa basura porta Es Deimos Phobos ¿Qué demonios está sucediendo? Ese no es el guerrero que estuvimos aplastando Su poder es incomparable Saga Ahora conocerán mi verdadero poder Mueran como los insectos que son Capítulo siguiente será el poder secreto de los came y divinos Capítulo siguiente será el poder secreto de los insectos que son